¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos caído? Nos hemos tirado por ahí ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos, vamos, Hendricks! Voy a superar a un gol lejano Sí, sí, que son estos árboles, tío ¿Dónde se supone que estamos? Vale Hostia, la granada Bueno, baja, 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 baja Hostias Se hubiera aparecido por aquí abajo, de repente Vamos a remontar a ese, ¿no? Vale Hola Vale, vale, vale Este es Hendrix ¿Dónde iba? Vale, un par de tirolinas Hostia Usa, usa Vale, vale Vale, vale, vale Que lo que llevo ahora no afecta a las máquinas Joder, pues me habría venido bien ahora aquí el de control, ¿eh? Para tirar Para tirar los drones estos Vale, va uno con otro de la unión por ahí arriba Se ha escuchado por ahí un Lanzacohetes Aquí Ahí está Fuera No viene nadie desde el otro lado Eso que suena De eso que suena Vamos a pasar de momento Vamos por aquí ¿Dónde vas? Vale, que subir, que subir No hay forma de colarme Ha sido buena esa, ¿eh? Vale Vale ¿Vale? Tirolinas Para adelante Para huertos esos He atravesado la barrera esa Porque eso se había cerrado Vayan a los ascensores Vayan a los ascensores Usen las tirolinas Para acceder a la azotea Vamos, vamos, vamos Una recarguita Una recarguita de munición Y a subir por aquí Cuidadito que explota todo eso Saltar Sí, sí Saltar Tal cual Al agua Oh Vale ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Vale Vale, me disparan estos Que hay aquí, ¿no? Ha tardado mucho En explotar eso Vale Han caído todos Ahí le he dado Estaba sumando Solo la cabecita Vale Vale Vamos, Hendrix Más vale Que vaya Deprisa ¿Por qué? ¿Por qué no se pone la torreta? Uh, uh Fire, fire Uh, ¿no es esto, no? ¿A la izquierda qué? 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 Tira el plato, dice Vale, vale, vale Hay que tirar eso Estoy en ello Estoy en ello ¿Cómo no? A lo mejor si quiere, ¿eh? Uh, uh Vale, vale, vale Ha caído, ha caído Ah, muy bien Me queda más claro ahora ¿Esto qué significa? No sé qué significa Pero esta misión, por supuesto, no ha acabado Apareceremos ahora en la entrada de ubicación ¿Cómo? ¿Ya? Ya que misión más corta, ¿no? Ah, pues sí, se ha acabado la misión Hostia Debe ser la misión más corta de toda la campaña, vaya Vale, bueno, nada Vamos directamente a la siguiente Según Kane Las unidades tenían algunos daños Está terminando de extraer las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación Vale Pues mira, ya he puesto todo en la parte de caos Uh, mucho corto alcanza aquí, ¿eh? Investiga la instalación de la Coalescence Corporation El punto focal del desastre de Singapur En búsqueda de algo que explique la traición que has sufrido por parte de tus antiguos aliados Vale Se espera resistencia, equipo de búsqueda armado Vehículo ligero, robusto de combate Lo sé Vale También sé que los inmortales se querrán vengar por la muerte del hermano Y por mutilar a la hermana Vale, vamos a ir esta vez con la cuda El lugar donde Taylor realizó su última operación El antiguo edificio de Coalescence Y epicentro del desastre original Vale Estaba esperando que terminase Cogemos la cuda Cuda en mano Porque si ahí cortó el cáncer Pues cortó el cáncer Me parece una trampa Las imágenes son falsas Estoy seguro Ojalá tuviera razón Pero esto no es solo los hechos de la Estación Negra ¿Qué? Cuéntale lo que me dijo Las filtraciones se propagan como un cáncer Y debilitan las operaciones de la Puerto Winslow Conocen nuestros puntos flacos Y mandan tropas en regiones inestables Afrontémoslo Taylor es un traidor Seguimos los pasos de su última operación conocida La alarma bajo las instalaciones de Coalescence Tal vez algo allí nos ayude a entender sus razones No olvidemos a los inmortales Le hemos pegado un tiro en la cabeza a uno Y lisiado a otro Habrá venganza Vale, están por un lado los inmortales Y por otro están nuestros compañeros Que parece que son unos traidores Parece No hay confirmación, ¿no? Hasta que... Pues no sé Hasta que los enfrentemos, ¿no? Cara a cara y veamos qué ha pasado realmente A kilómetro y medio de las antiguas instalaciones de Coalescence Tengo toda la información y los planos disponibles Lo que hay ahí abajo no está en los mapas La mayoría de la estructura desapareció con el desastre Lo mejor es que descendamos por el silo central Gracias, Kane Muy útil Seguimos los pasos de Taylor Y quizá encontremos algo ahí abajo que nos dé respuestas El dron de apoyo confirma varias señales Arriba Los inmortales Seguramente ya estén dentro No me diga Acabamos de ver que llegaban refuerzos Va a ser complicado no hacer ruido Varias rutas de aproximación Hay que dispersarse Pues venga, vamos a dispersarnos Yo no llevo silenciador No me digan que hacer esto silenciador Porque yo no llevo silenciador ¿Esperas a que dispare yo? O sea, voy a acercarme aquí Porque aquí tenía toda la pinta de ver algo Y efectivamente Hay un coleccionable Y ahora el tema de que yo dispare Lo que llevo es un subfusil Vale Aquí hay un arma Aún hay que ser de 53 Buah, podría cogerlo y liar el taco aquí Pero a tope, ¿no? ¿Qué? No entiendo cómo me han visto ¿Cómo me han visto? No entiendo cómo me han visto Cuidado con las dos no por detrás Vale 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 Bueno, hay unos cuantos ¿Puedo usar la torreta esta? No, porque creo que he reventado el camión ¿Está disparando con las copetales de allí? Sí, sí Venga, máquina Usa RPG para destruir el ASP Vale 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 Vale, vale, vale Tiene un escudo Hostias Estaba huyendo, tío Estaba huyendo Pero me ha metido un misilazo guapo Vale Voy a quitarme a los soldados en medio Porque son pesadísimos Sistema defensivo del ASP Bajo su núcleo Sistema defensivo desactivado Dispare con un RG Antes de que se reactive Me mata Me mata, tío Me mata Tengo que meter un Joder, creo que Ahí se había visto explotar algo Vale Ataque el sistema defensivo del ASP Bajo su núcleo Que pesado, de verdad Uy, pero ¿Cómo revienta esto, no? ¿Vamos? Sistema defensivo desactivado Dispare con un RPG Antes de que se reactive Impacto limpio Siga disparando al sistema defensivo Con armas pequeñas Sí, eso hago, eso hago Defensas del ASP desactivadas Vale, 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 vale Vale, lo tenemos, ¿no? Uf, madre mía, Hendrix Complicadito, ¿eh? Me parece haber algo por ahí Uf, complicadito, ¿eh? El ASP Otra más Interactúen con ese panel Pírateenlo y podrán entrar Nunca nos aburrimos No Hoy todo son sorpresas Sí, muchas sorpresas Pero en cada vez Bienvenidos a Colesense Su futuro Vayan a recepción Con su grupo Esto es la típica Visita guiada, ¿no? No, no creo que nosotros Tengamos que hacer La visita guiada Por aquí está todo cerrado, ¿eh? Encontraré una entrada Bueno, ahí Los cuerpos llevan aquí unos días Debí de ser antes del ataque En la estación negra Es cosa de Taylor, ¿no, Hendrix? Quizá Un solo disparo a la cabeza Sinceramente Sabe que esa pregunta Es absurda Claro que es cosa de Taylor La CIA los envió aquí ¿Por qué esos matones Estaban merodeando? ¿Eh? Perdóneme, Kane Estoy de mal humor Hay un campo electromagnético En la zona Seguramente de un dispositivo pequeño Busca en uno de los cuerpos Lo tengo Cargando datos A ver Algo útil Los asaltantes no se toparon con esto Tenían un chivatazo del CDP Activando dron de reconocimiento Mensaje recibido y entendido, Hendrix Sincronizando las coordenadas del dron A la interfaz Vale, el dron estaba buscando una alternativa Para bajar ¿Sabe lo que dicen sobre quedarse mirando al abismo? Vamos No se aleje del saliente Hay mucha altura Yo iré delante Vaya, vaya adelante, Hendrix Las imágenes de las matanzas ¿Sigue creyendo que son un montaje? Conozco a Taylor desde hace tiempo No me lo imagino haciendo algo así Y menos cortándolos de esa manera Tal vez ya no sea la persona que recordábamos Aún así, sigue sin explicar lo de Hall, Maret y Díaz ¿Por qué consentirían algo así? Llegaremos al fondo de esto De una forma u otra Hay que llegar, hay que llegar al fondo de esto Mierda Los inmortales nos sacan ventaja ¿Qué cree que debemos hacer? Creo que es hora de que nos presentemos Estoy visto que veníamos por aquí, eh Dispare usted primero Avanzamos luego Vamos Hostia, que eso es un líder de estos, eh Venga tú Vale, no le he hecho mucho a eso, eh Venga tú Para tu casa ¿Dónde hay? Joder, quería tumbarme No me he dejado No sé si en la sala de la izquierda habrá alguien Diré que por ahí atrás no hay ninguno Vale, esto no va a nada No, 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 no No, no, no Plote ya, hombre Esa granada Pero estaría, ¿no? Nos quiere meter en una puta madriguera, Kane Quiero lo mismo que usted, Hendrix Poner fin a esta situación antes de que empeore Pues para allá Hostias No, no, no Muy estable una vez, eh ¿Qué son esos robots? ¿Qué hacen? No, muy normal no es, eh Pase y cúbreme Tengo la puerta Ha dicho improbable Pero no imposible El dron de reconocimiento indica que vinieron de aquí ¿Alguien quiere apostar 100 pavos a que encontramos algo muy malo aquí abajo? ¿No? ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Eh! Hendrix, van a por ustedes Ya Eso parece, eh Por lo que sea Eso es lo que parece, eh Mira Materiales de marketing de De coalesense Bueno, lo vamos a tomar con muchísima calma, eh Uy ¿O de dónde hay más? Bueno, un poquito lógico Pero ese ha caído ¿Vale? Vale Estoy triangulando una fuente Pero aún sin resultados Bien Envío el dron de reconocimiento Dale, dale Veamos si esta madriguera es muy profunda ¡Oh! Conviene activar la visión mejorada Entendido Está tirado por aquí Rápido El dron de reconocimiento no va a esperarnos Pensaba que iba a agarrar a la pared Hay que rebastecer munición Bueno, eso es indicativo de que aquí la vamos a tener Esa es Hendrix Venga, Hendrix, hombre Anda, qué guay Si esto ya estaba aquí cuando sucedió el desastre No pudieron mandar a un equipo de limpieza Hasta Taylor Creo que alguien quiere ocultar algo El rastro de sangre va por aquí Vamos Aquí dentro no hay nada Una sala así ¿Eh? ¿Qué quiere ver? ¿Qué está pasando aquí, Kane? No sé, pero tiene una mala pinta esto de zona de rodearnos ¿Qué pasa, qué pasa? No tengo que ir avanzando ¿No, Hendrix? Me está disparando el robot desde el solo ¿Eso era real? Voy a esperar a Hendrix Con cuidado No sabemos lo que hay abajo ¿Qué problema tienen estos robots, Kane? Nunca he visto el... ¿Abajado Hendrix? No están programados para esos movimientos Parece que ignoran sus parámetros predefinidos ¿Por dónde es? Es por aquí, por donde yo venía, ¿no? Sí, sí, yo veo, eh Pírate el panel Según el GPS, el origen de la señal está al otro lado Hostia, ¿esto qué es? Joder Hendrix Compruebe los paneles de control Igual puedo extraer algo de los discos locales Vale, Kane Ya está Esto no me cuadra No se hacían pruebas de IND en humanos cuando sucedió el accidente Oficialmente no No creo que estos fueran voluntarios Están todos conectados a un servidor central ¿J y John? ¿No era el objetivo? Esto no tiene sentido Si está... Si está muerto ¿Por qué nos encontramos a varios agentes de la CIA A los que parece que ha matado a él? Denos un minuto, Kane La CIA nos llama Nos asigna un contacto desconocido ¿Y encontramos una base de operaciones de la CIA? ¿Lo ve normal? No ¿Qué insinúa? Aún no lo sé Pero preste mucha atención Sobre todo a Kane Muy bien ¿Todo bien, Hendrix? Sí, Kane, todo bien Vale Hay actividad en la red en una sala unos pisos más abajo No puede ser casualidad Vamos Sí, vamos, vamos No hay luz delante Activen la visión mejorada Voy, voy, voy Entendido Aquí se va a liar gorda, ¿eh, Hendrix? ¿Sabes tú? Eso ya Que pinta de liada tiene esto, ¿eh, Hendrix? ¿Cómo te ayudo a subir? Hola Tío, eso que se ve en la sombra, tío Parecía, yo que sé, un robot o algo ahí en el tencho No he sido yo ¿Cómo? Estoy bien aliadita, ¿eh? Aquí hay más sujetos de prueba Están en el agua Ya, ya, ya lo veo Vale, voy a moverme Me he quedado bloqueado, tío No sé si es que ahí no había salido O es que me he chocado con la pared Esta es fumada, ¿eh? No he sido yo Esto es fumada, ¿eh? Aquí hay más sujetos de prueba Vale Y en cuanto entre el agua Ya este va a estar aquí fuera ¡Están en el agua! Vale Es que ahí se ha cerrado la puerta Ah, es que al entrar al agua Se ha cerrado la puerta ¡Qué guay! Vale Vale, no era cuestión de ir a lo loco Era cuestión de Ir poco a poco Y mantener las distancias Sobre todo Porque esta gente te pega cuerpo a cuerpo Vale, me he pegado uno Sí, venga Vale, vale, vale Les he conseguido dar una vuelta Les he conseguido dar una vuelta Esto parece en plan zombies, ¿eh? ¡Uh! Vale ¡Hostias! El Dricks Me podrías haber echado uno venido, ¿eh? ¡Uf! Pero ya está No, vámonos Dice de los demás No es como si estuviese Estos jugando a multijugador Estamos solos Estoy solo Yo no sé a qué huele Hola, que esto está cerrado Vale, vale, vale Hemos estado bien Hemos estado bien Vaya Cain Tengo a Díaz Por un canal cerrado Como dijo Taylor Hay que mostrar la verdad al mundo Oh no Está conectado a los servidores Su IND funciona como conducto de toda la información almacenada ahí Ha estado guiando a los robots Y controlando su mente colectiva Va a sobrecargar su cerebro Escúcheme Tenemos que detenerlo Tenemos que acabar con esto Está transfiriendo toda la información de los servidores al enemigo Tenemos que contener esta situación Está Díaz liándola, eh Díaz Tiene que poner fin a esto Lo que pasó con usted y los demás Tiene que acabar con esto Estoy dispuesto a morir Por la verdad Lo ha estado viendo venir Lo ha estado viendo venir Lo ha estado viendo venir Liada, liada, liada Buah, como aguantan los robots, eh Si tenemos un enlace activo a través de su IND Podré identificar las vulnerabilidades del núcleo Usted manda, señorita Ya está Dispare a las barras de refrigeración de las torres alrededor de Díaz Para abrir el punto de acceso del núcleo Cuando esté abierto Tendrá que subir ahí Y lanzar una granada dentro Torre de refrigeración 1 abierta Escuche solo el sonido de mi voz Torre de refrigeración 1 desactivada Núcleo expuesto Deje que su mente se relaje Deje sus pensamientos vagar No es eso lo que tengo que hacer Tienes que acercarse Y colocar un explosivo en el conducto abierto Deje que los malos recuerdos, señor Ya, ya Eso es muy fácil de decir Y muy complicado de hacer Con todos los robots que hay por aquí, eh Pero que sí, que sí Que eso es muy fácil de decir Pero muy difícil de hacer Hombre, ya si me hace aquí la superanimación Me están cumpliendo Granada detonada Kate, ¿ha funcionado? Ha funcionado Núcleo central al 66% Estoy abriendo la segunda torre de refrigeración Hombre, no me están masacrando Porque están viniendo cuerpo a cuerpo Sobre todo Pero sí, sí Es complicadillo esto, eh ¿Vale? Y el problema es que yo creo que son ilimitados Torre de refrigeración 2 abierta Entrése a sus sueños Vale Vale, 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 vale Ya sabiendo que aquí me hace la animación y todo Me vengo directo Es más fácil Vale, queda una ¿Qué es eso de ahí arriba? Defiende a Hendrix Buah, que no se mueren, tío Que no se mueren los robots Necesito esa ayuda, tío Vale No hay ninguno aquí, ¿no? Torre de refrigeración 3 abierta Puede sentir como se derriten en su piel Torre de refrigeración 3 desactivada Ahora destruya el núcleo Espero que no muera por esto, Kane Quizá no haya otra opción, Hendrix Pues esperemos que haya otra opción No me gustaría que mi protagonista muriese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!